Bueno, Mati, partido corto, se empató, quizás sirve sumar en esta racha de 6 partidos ya invictos de Atlanta. Obviamente se quería ganar, supongo, pero en esta cancha, con lo que pasó últimamente, tan poco tiempo, me parece que el punto sirve al de a largo. Sí, creo que nosotros veníamos a la mente a buscar los 3 puntos, ¿no? No sabíamos que también era un partido muy cortito y que no había chance inlímite de error. Lo importante es sumar y seguir la racha, como dijiste, seguir la racha y pensando en el mar, para que valga este punto hay que ganar, ¿no? ¿Se pudo haber venido a buscar quizás la victoria un poquito? Porque quizás Atlanta esperó más a jugar por los costados de contra. ¿Se podría haber planteado quizás un poco más ofensivo? Sí, se podría haber planteado, pero creo que arrancamos pensando en ir a buscarlo, pero creo que sí que tiene mucho foul y eso es lo que nos jugó el contra, ¿no? Mucha pelota parada, entonces nos tiró un poquito más atrás. Creo que era muy corto el tiempo y cuando nos hicimos a Comar ya terminó el primer tiempo y en el segundo fue muy cortado. ¿Cómo está el grupo en esta remontada? Quizás le podemos decir, de cara a lo que se viene, que me parece que las próximas dos o tres fechas van a marcarse a Atlanta o no para pelear a Río. El grupo está muy bien, como dijiste, una remontada muy importante, a pesar de cómo arrancamos, ¿no? Nos preparamos para esto y para estar peleando de arriba. Así que creo que lo más importante es lo que va a venir y siempre aspirando a estar en los primeros cinco, ¿no? Muchas gracias.